Este verano en Unicable, todos somos unos hijos de la noche, con los mejores programas, conductores únicos y nuevos horarios. Los lunes, llegan los invitados más atrevidos con Monse y Joe. Los martes, retamos a los famosos en Game Time con Jordi Rosado. Los miércoles, una charla entre amigas con las netas divinas. Los jueves, temas picantes y sin tapujos con los miembros al aire. Y los viernes, lo más relevante de la farándula, con permiso. De lunes a viernes, nueve de la noche, por Unicable.